Doctor, bueno, has sido parte de este plantel de Entre Ríos, que ha tenido una excelente participación en Salta. Sergio, ¿cómo estamos? Sí, así es, estuvimos en Salta, con la Federación Entre Ríos de Hockey, con el seleccionado de primera, del plantel superior, participando del torneo de ascenso, del ascenso a la A, digamos, al nivel más alto de hockey de selecciones. Bueno, y con una muy buena participación, de lo histórico, creo, para la provincia de Entre Ríos. Sí, sí, la participación fue buena, en caballeros lograron el ascenso y salieron campeones del torneo, y en damas, que es donde participaba yo, salimos cuarto, perdimos la semi contra local el sábado, el sábado de la noche, en un partido durísimo, lindo partido, se nos escapó al final, y bueno, cuarto. Se les escapa al final, pero también lo derran al final de empatarlo, en la última jugada. Sí, sí, en la última jugada de Ramos, también hay un fallo arbitral que quedó reclamado, sí, que quedó discutido, o sea, están los videos, está todo, y bueno, eso siempre queda, por ahí, interpretación de los árbitros, y bueno, no la cobraron, era local, eran muchas cosas. Hay cosas que pasan, son cosas de partidos, sí, sí. Como experiencia muy buena. Sí, una experiencia enriquecedora, linda experiencia, se aprende un montón, se vuelve sobre algunas bases en algunos momentos, y sobre todo se conocen personas, se conocen gente, grupos humanos que están buenísimos. Bueno, ¿estás junto a La Rosa, el técnico de Cerrito, justamente en este plantel? No, él está en el plantel de Caballero, él juega, él juega en el plantel de Caballero, yo estaba con Matías y con Juanpi, Matías Cabrera y Juan Pablo Martínez, en el cuerpo técnico, ellos eran los entrenadores, entrenador y ayudante de campo, yo era el preparador físico, y bueno, ahí estuvimos. ¿Este es un gran aporte para vos, participar en el tipo de torneos? Sí, 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 todo suma, todo sirve siempre, lo importante acá es por ahí cómo te rozás con otros seleccionados que están por ahí, que descienden, que vos ves que están en otro nivel, que tienen otros trabajos, otros roces, y bueno, saca información, intercambia ideas, te llevas cosas, es enriquecedor. Enriquecedor, porque en ese trabajo, en ese cúmulo de enriquecimiento, es que lo seguís sumando a tu trabajo habitual. Claro, sí, 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 esto también es parte de un proceso, digamos, que se inició hace tres meses, donde vos ya vas interactuando, ya vas viendo cómo se van manejando, viste, con las redes, la comunicación es otra, podés interactuar y bueno, todo suma a la experiencia personal y a la experiencia grupal, más que nada, que es lo más importante, porque uno trabaja para el grupo. ¿Se esperaba este desempeño? Creo que no. Gran pregunta, el año anterior la federación asciende, recordemos que estaba Andrés, entrenador, ellos ascienden a este torneo y el objetivo de este año era mantener la categoría, o sea, estaba bueno, era una idea, era uno de los objetivos llegar a una semi, que ya es sumamente importante, pero el objetivo más importante era mantener la categoría, o sea, no descender y no pelear, digamos, el descenso, así que fue un lujo, en ese sentido fue un lujo, jugamos una semi, jugamos contra la salta, jugamos contra una leona, tocamos otros ritmos, otras intensidades de juego, otros rivales, que hay que acostumbrarse a jugar con esos rivales y bueno, es todo experiencia y es todo enriquecimiento para lo que viene en el futuro. Las chicas demostraron que están a la altura. Sí, 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 las chicas demostraron, está bueno, siempre hay cosas para mejorar, obvio, siempre un proceso te enseña qué es lo que viene después, así que bueno, se llevan esas cosas, digamos, qué es lo que hay que mejorar para realmente estar a la altura de un primer nivel. Bueno, excelente lo tuyo, digo, porque hace mucho que venís trabajando en esto, porque seguís mejorando, seguís dando buenos servicios de formación, que eso es importante. Sí, bueno, ya van varios años que me dedico a esto, así que nada, siempre tratando de mejorar, de evolucionar y ir por donde va la corriente, digamos, del mundo del entrenamiento y aportando lo mío. Por ahí es menos, por ahí es un poquito más, pero siempre aportando para mejorar en conjunto. ¿El hockey es muy similar al fútbol? Tiene cosas similares, sí, pero en cuanto a lo táctico, tiene cosas similares, pero después ya al ser un palo y una bocha, ya el reglamento varía bastante. ¿Y en lo que se refiere a la preparación de las chicas? En la preparación de las chicas hay similitudes, sí, pero vos después cuando ya te vas a la parte específica, ya tenés que tener en cuenta cuestiones de reglamento, cuestiones técnicas, cuestiones individuales, que no se asemejan nada al fútbol. Pero es como que sales del fútbol y podés tocar cositas, podés utilizar algunos ejercicios que vos tenías en fútbol y transpolarlo en hockey, sí, 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 podés. Bueno, gracias por tu tiempo, Doctor, ya seguí trabajando en esto que has tomado como tu forma de vida, que es justamente la preparación física de equipos, ¿eh? Exactamente. Y de deportistas. De deportistas, sí, de todo un poco. Bueno, gracias a vos, Sergio, por la nota y por estar siempre.